Vaya, entonces dice la señorita Cristina que nos va a deleitar con una canción. Ya, ya, ya. Si me quiero, me siguen. Cuándo esté lista, Cristi. Hija, dale al medio la tecla. Como ya era como un b comparti. Hija! No hace! Hija! 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 Pues si, pensás que no te hagas asustar. Va, me siguen si me quedo. Porque allí iba a verlo. No corremos tan rápido Siempre Como ya es costumbre El día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente, amigos sin nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Deciden que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente, amigos sin nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Deciden que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Yo lo quiero cantar con carioca ¿Usted va a cantar la misma? Le voy a cantar la de la Jenny Rivera La que usted siempre dice porque siempre anda diciendo ¿La de él? No, no, no Le voy a cantar la noche a la vida Para todos los fans de Jenny Rivera ¿Usted se considera bastante fanática de esa cantante? Eh, pues No fanática, ¿verdad? Pero sí me gusta su música Fuería feliz que ella estuviera gozando en este mundo Para que haga más de esa canción Que me viene ganando Gracias Y mire, esa Estas bichas todas traen el talento con la calle Este, pero dice la Roxana que el papá es el que podía cantar Mi papi por ver el rey se lleva Sí, sí, dio mucho Pero la verdad, Roxana que de un tiempo para acá Porque él empezó de nuevo Ajá, es que mi papi cuando era joven Cuando mi padre era un jovencito Era un jovencito Ajá Mi papi cantaba con don Roberto Con el papá de la Gaby Con don Gabriel No me acuerdo con quienes otros Pero cantaba con ellos Entonces Este, ya cuando mi papi se volvió un hombre muy enojado Que la vida lo golpeó mucho Mi papi, sí, mi papi la vida lo golpeó Entonces mi papi se volvió como muy bravo Amarga Entonces, entonces Entonces Mi padre dejó su guitarra ahí como coco Como abandonado Ajá Como la tranquila de coco ¿Alguien se ha dado a buscar a coco? ¿En qué plata? Y entonces En Netflix ¿En YouTube? Entonces Mi papi dejó ese tiempo Cuando mi papi ya entró al canal Este, él empezó a deleitar Con ese hermoso sabor, ¿verdad? Siempre echándose a las canciones Entonces Mi padre fue un hícone en la canchera Y yo no le sacaron toda la voz Mi papi este, cantaba ahí eso Por si lo quieren ir a ver Ahí fue El sacó del plus Don Monchu cantaba Y fue de encontrar Y por lo que se mató la verdad Y este Entonces Mi padre Cuando ya le faltaban como unos mesesitos Para irse a este mundo Me dijo Que a mí me enseñara Me enseñara, ¿entendrían? Que me enseñara a tocar guitarra Ajá Pero por lo visto se vendió Y se ponían de violencia Así que este Igual me gustaba Lo de la guitarra Me gustaba No le gustaba No le gustaba Yo si hubiera aprovechado esa oportunidad Este Podría tocar guitarra Mujeres Guitarra Este De esa hora Yo tocaba así Ahí se volvía El abelillo El abelillo El que? El violincillo El abelillo El abelillo Así que se llama violina Ya no? Allí no se tocaba Yubula Es que hay otro nombre también Podría tocar el Abajo Digo el bajo Y voy a ver que más Podría tocar la parte de los jugadores El La pandereta El podría tocar varios instrumentos musicales Y el teclado Te amo padre El teclado El teclado Yo creo que tocaba teclado también El sabía tocar de muchas cosas Voy a ver La Jenny Rivera Está gracioso Coccolito Tanto le gustó Tanto le gustó Tanto le gustó No, 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 no Ya, cantala así a capella Bueno que siempre se está dando la misma competencia Ay ya vino Hay razón No, mejor como el lodo El teclado A capella Roxana A capella Roxana Es que capella no es lo mismo No se inspira Necesita la inspiración de la Es que se llama De la musiquita Con este sonido en la cabeza De la musiquita Pero ahora que se venga el wifi Se reformice Reformice Se reformice Se reformice Se reformice A menos que le pongan la bocina Y con un teléfono Ah si es cierto Ah tiene bocina Tiene bocina Tiene bocina Tiene bocina No, que yo ahí estaba cantando Aunque no es bonito ver la letra Vaya Sila Yoselín nos presta la bocina Ya, ya tenemos salvación Esa pequeña máscara nos sacó unos varios sustos Mira Yo creo que Yo creo que Sin su barba Igual Roxana Que son esas cosas Oye dijo Y su barba No es que Sin su barba Ah Ay Yo iba a meterte Ay ¿Qué eso? ¿Qué eso? Tengo una avispa en la patita Jejeje Es una abeja Échatela de bronco Era una abeja No Y los tontos Esas eran las de la lady Cantaste De De Libros Yo tengo De Sí, Meli Meli Cante esa de bronco Y los tontos Cante sed No tenía ¿Sabes qué dices? ¿Cómo cantaste? Y los tontos Y los tontos ¿O cómo? Libros 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 tontos Libros tontos Yo iba tonto ¿Y para qué vas a meter? Roxana, ¿y por qué? Esa cosa me aprende Porque a mí me encanta De traer No se aburra Ya di como mil vueltas aquí Ay No importa Vaya entonces En el otro video La Roxana Este... Posiblemente nos cante ¿Verdad? Así que regresamos ¿Verdad? Sí